Las filas en el área del laboratorio del Hospital Escalante Pradilla tienen preocupados a varios sectores en el cantón. Es por eso que buscan acercamientos para encontrarle alguna solución al problema. En los últimos días se realizaron algunas reuniones para discutir el tema. Tuvimos una reunión con la parte de administración del laboratorio para que nos contaran qué realmente está pasando, qué es lo que se está viviendo allá lo interno. Y entonces, basado en ese informe que nos dicen, el cantón ha crecido, la población ha crecido mucho, los EBAIs están dando muchos exámenes, entonces realmente lo que tenemos de material humano, la parte de especialistas, técnicos y todo eso, es insuficiente. Para el próximo lunes está pactada una junta con importantes autoridades de la zona. Y es que hay aspectos que según Jaime Rojas, miembro de la Comisión de Apoyo Social, fomentan la poca agilidad a la hora de la atención. Para el próximo lunes, basado en eso, estamos planeando una reunión realmente con las autoridades aquí a nivel de la región, el director regional, el director de la caja, el director del área de salud, el tema laboratorio, para llegar a conclusiones. Como lo decía, realmente la parte del expediente electrónico más bien nos atrasa, más bien atrasa para si atendíamos X cantidad, más bien retrasamos dos o tres por estar chequeando ahí. Nos decía la directora del laboratorio que antes ellos atendían con la orden, la orden decía ahí, está al día o no está al día, ahora tienen que digitar el número de cédula y toda parte, y si aparece que está moroso tienen que hacerle una orden, ahí un cobro, ¿verdad? Entonces eso más bien atrasa la fila. Ya se hicieron algunos movimientos que sirven como medida paliativa con la idea de agilizar el servicio. Un centro para que la gente antes de entrar al laboratorio revisen, chequeen si están al día y todo eso, entonces ya no tienen que ir en la parte de adentro a hacer eso, estamos ganando, ya hay un funcionario ahí que va a estar haciendo eso. Ya realmente el que va a entrar al laboratorio es porque está al día, vamos, ya ahí nos ganamos un espacio. También, bueno, hay que coordinar que otro problema, que es problema y hay que buscar la solución, que los EBAIs están dando citas, los EBAIs le dan citas, venga a las 7 de la mañana, 8, 9, pero los pacientes no están respetando eso, entonces todos llegan ahí a las 6 de la mañana. Entonces eso también hay que ver de qué forma nosotros desde la parte comunal, llevamos el mensaje a la gente, respetemos el campito, así no hacemos esas presas. Un ordenamiento y hasta pedir más personal, son ideas que se comentan como posibles soluciones. No es lo mismo tener 300 personas a las 6 de la mañana que tener 150, las otras 150 llegan a las 7 y así escalonadamente vamos atendiendo mejor a la gente. O sea, creo que si bien es cierto no vamos a poder corregir esas presas porque realmente no se puede por la población que tenemos, pero sí podemos ordenar las cosas un poquito mejor mientras esperamos tres años para que venga el laboratorio del área de salud. Entonces ese es el reto. Cuando vamos a abrir esta nueva área de salud para el área de los EBAIs, el laboratorio, vamos a necesitar personal para que atienda ese laboratorio. Entonces vamos a pedirle a la caja que nos adelante el personal. O sea, entonces vamos a tener más gente que nos atienda al laboratorio y después cuando se abre ya el laboratorio del área de salud, entonces esa gente pasaría a ese laboratorio. Entonces, hay varias gestiones que podemos hacer para ver cómo vamos solucionando la situación. La reunión entre la Comisión de Apoyo Social y las autoridades de salud está pactada para este lunes a las 2 de la tarde en las instalaciones de la UPIAP.